Desde que el sol despunta nunca fallan a su cita en la playa... ...son junto a las olas, las gaviotas, la arena y el cielo... ...un elemento muy reconocible de nuestro litoral... ...y su labor principal consiste en garantizar la seguridad... ...de los despreocupados bañistas. Son los socorristas de Cruz Roja... ...y vamos a acompañar a este equipo de profesionales... ...por las playas de Javia en Alicante... ...para ver cómo es un día de trabajo. Antes de nada los socorristas se reúnen brevemente... ...para programar la jornada y repartir tareas... ...porque la coordinación es vital. Después para que el público sepa que ya hay alguien... ...velando por ellos se hizo la bandera. El día se presenta tranquilo, sin nubes y con el mar en calma... ...una perfecta invitación para que la playa se llene de gente... ...y una razón de más para extremar la precaución. Las patrullas de los socorristas por las zonas que tienen asignadas... ...se repiten constantemente y desde todos los ángulos... ...podemos verlos en coche, subidos en una lancha... ...y haciendo recorridos en paralelo a la costa... ...también en la arena o desde las alturas... ...y nunca pierden de vista a los bañistas. Esto es así porque los peligros acechan de muchas maneras... ...y la respuesta tiene que ser inmediata. Están ahí para curarnos con mucho tacto cuando nos cortamos... ...también nos cuidan cuando estamos en contacto con las medusas... ...y nos transportan a pulso si la cosa es más grave. Pero no nos sorprenderemos si les vemos ayudando a un niño... ...que se ha despistado a encontrar a su familia... ...o acompañando al agua a usuarios que necesiten su apoyo... ...para lo que además cuentan con unas sillas adaptadas... ...que suponen un mundo para personas con problemas de movilidad. Tampoco sorprende verlos bromeando cariñosamente... ...con usuarios ávidos de sombra... ...o atendiendo emergencias de cualquier tipo. No nos sorprende porque los socorristas de Cruz Roja... ...no han faltado a su cita con la mayoría de nuestras playas... ...en muchos años... ...y por eso los consideramos algo normal... ...pero tenemos mucho que agradecer a estos chicos y chicas... ...que cada día dan lo mejor de sí mismos... ...para que el resto podamos disfrutar de nuestras vacaciones... ...con más seguridad.